Buenos días esta es mi cara cuando me levanto como ya lo he visto muchas veces en vlogs esta hinchada yo estoy en la cocina porque unas horas de 8 de la mañana 10 y medio por ahí por ahí por ahí y lo que voy a hacer voy a hacerles ayuno y bueno vamos a comenzar lo voy a dejar aquí mientras yo me lo hago es un ángulo amarísimo pero no importa vale, pues mientras se me cuesta el pan os voy a ir juntando un poquito pues que es de lo que he seguido todos los días es un vasito de leche bueno, un vasito de leche solo sin nada importante, sin lactosa porque soy intolerante a la lactosa algo que me ha empezado a reflejar ahora que antes no lo sabía así que yo no estaba lo mejor me tomaba el vaso de leche iba al instituto y me sentaba fatal pero pensaba que era eso porque era pronto y demás y uno pensaba que era por la lactosa y dolor era blando mi madre me dijo que cuando antes que me tomaba la leche y también me sentaba mal y que los médicos pues dijeron que que no era nada queda ardo pero viendo ahora lo que me pasa claramente era intolerante a la lactosa pero bueno aún no lo médico porque con esto hay cosas más importantes simplemente dejo de tomar tantos al punto pero tengo que ir también como media tostada o sea hasta ahí un trocito aproximadamente así le pongo tomate entonces es pan con tomate toda la vida lo que pasa es que yo como por rapididad lo que hago es comprar un bote de tomate tristurado y después me voy a tirar varias veces porque no tiene nada que ver con la manera original y al final lo que no voy a estar todos los días poniendo un tomate o sea pereza más así que yo no voy a decir qué punto cuánto está y cuando es un tomate después de ponerse el tomate lo deslegan por todo el cual le deches un poquito de sal y bueno también con esto que estoy apreciando el mundo estoy tomando unas vitaminas que aclaró no estoy recomendando le deis tomar la debes ir al médico porque no vas bajo vuestra responsabilidad vale no voy a decir macanidad pero bueno yo estoy tomando una vitamina porque yo soy en invierno super propensa a los resfriados super super y gracias a esto aún no me he resfriado entonces por evitar pues lo quito yo no sé lo tomamos en casa todos con mi madre porque mi madre está malita y pues no es bueno que también porque sea bueno pero no es bueno es mejor que la toma yo me la tomo por eso porque por ejemplo yo que intento no salir el sol no me da y la vitamina del sol es buena es decir tenerla tenerla entonces pues esto me aporta pues esto me aporta pues esto me aporta vamos a seguir bueno pues voy a terminar de desayunar y ahora lo que voy a hacer es despertar a mi madre y a llevarla a salir buenos días mami buenos días bueno pues me he vestido porque ahora me voy a hacerme las cejas porque mirar que cejas llevo llevo tiempo que me hace falta y bueno voy a hacerme las cejas y luego me voy a comprar y os contaré porque el supermercado ya había cerrado desde julio lo han reformado y me han dicho que tiene escaleras automáticas y todavía estoy quiero verlo soy una cotilla no sé quiero verlo pero bueno aparte que tengo que ir a comprar y hoy la compra son de cosas nadie así que bueno vamos pues ya hemos venido de hacernos las cejitas se nos ha cambiado la cara jajaja bueno pues ahora voy a subir a casa pues para básicamente decir a mi padre bueno ya nos vamos a comprar cosas de la vida bueno pues ya hemos salido de comprar ya estoy aquí fuera esperando una tienda que mi padre entró a comprarse una cosita supermercado la verdad es que está muy chulo jajaja bueno pues estoy haciendo la comida y también voy a preparar lo que os he dicho esta mañana el tomate porque no queda y bueno pues nada bueno pues nada pues como digo voy a hacer la comida y yo me voy a ayudar un poquito recogemos todo y nos vamos a poner pequeño que alegría por favor llevamos sin verlo desde julio no se fue el 31 de junio pues junio el 31 de junio se fue bueno no el 31 de junio bueno primero me arreglaré un poquito porque no ostras parece que me estás que solo jajaja dejo enamorados de ella jajaja 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 bueno pues nada porque hemos comido obviamente ya nos hemos vestido ya desgrado y ahora por el Eric que ganas tengo en verdad bueno pues estamos viendo el Belén que ha ganado el récord guinness que es el Belén más grande del mundo y jajaja jajaja a ver voy a enfocar así jajaja es la verdad que es muy bonito la cara del albigen es preciosa la tiene muy dulce si y bueno pues nada pues ahora nos vamos no se que vamos a hacer ahora a ver irnos creo que al Star Wars al Star Wars ah si si primero vamos a ver autobús kayaí ese autobús que yo creo que es de la época de mi padre por lo menos o más así bueno vamos a ver vamos a ver no 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 ha jugado en mi ciudad a pisar solo un color no 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 Pues aquí estamos, esperando que enciendan una luz con forma de regalo y te he de estar a punto de entenderlas pero mientras aquí estamos esperando Ahora, ¿dónde vamos a estar? A la montaña, a ver el blend y la bola de luz ¡Gracias! 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 El influencer que quiere hacer una foto Hazme las manos, las dos manos ¿Así? ¡Ahí! ¡Muy bien! Música Bueno chicos, pues ya hemos merendado, son casi las 8 de la tarde y bueno es que el Eri tenía hambre y bueno pues hemos decidido venir, yo la verdad me lo he comido sin hambre, pero bueno en fin, ya hemos terminado, ahora cogeremos el bus ya casita, pero bueno hemos pasado la tarde con nuestro Eri que lo queríamos y bueno lo que habéis visto antes también era el mercadillo medieval, que bueno que habían puesto nuestros testigos y demás, Mi Eri Bueno chicos, pues ya estoy en casita, bueno hemos dejado a Eri que en su casa y bueno no, ostras, es un tema controversial, o sea que me voy a meter a lo mejor donde no cebo, pero estas navidades hay que intentar hacer lo que podemos, Y lo que podemos es, mi mamá está hablando súper fuerte, básicamente es una navidad diferente, pero para poder en un futuro, en la navidad que viene, poder estar todos juntos, entonces hay que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo enorme, que duele, pero un esfuerzo que es eso, que tiene una gran recompensa y es el que podamos estar todos unidos luego, ¿no? Cuando acabe todo esto, entonces bueno, esa es por lo menos mi opinión, que este año no juntarse con nadie y ya sea posible y así poder el año que viene estar todos juntos. Espero que os haya gustado, darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, tranceando por aquí abajo, activar la campanita y recordar que nos vemos todos los lunes, miércoles, viernes, en Wapad, y aquí todos los domingos a partir de 10 y media. Bye. ¡Gracias!